Bienvenidos a Palabras Más. Quiero contarles que a partir del día de hoy estaremos enlazados a través de Radio Amiga y Teleamiga Internacional y nos estarán acompañando dos talentosas jóvenes, Jennifer Gallón y nuestra gran amiga Andrea Monsalve. Quiero bienvenida Jennifer a nuestro programa. Muchas gracias Alberto, es un gusto estar con todos ustedes. En esta ocasión estaremos en la mesa de debate exponiéndole a nuestros políticos y haciéndoles un reto a nuestros políticos para que expongan la verdad de los hechos. Pero además estaremos con Andrea Monsalve, como muy bien lo dijo Alberto, haciéndole esas preguntas de coyuntura nacional. Andrea, bienvenida. Jennifer, ¿cómo estás? Beto, a toda la mesa de trabajo. Bienvenidos a nuestra primera emisión de Palabras Más. Dios saluda a toda la gente que se conecta hasta ahora a través de las redes sociales, de Radio Web, de Teleamiga Internacional, por supuesto. Un saludo muy especial. Yo soy Andrea Monsalve y los voy a estar acompañando en una sección maravillosa que se llama Cumpliendo un Sueño. Nos iremos a recorrer todo el país y conoceremos diferentes lugares, pero sobre todo historias que nos van a enamorar. También seré la voz de ustedes a través de las redes sociales, así que nos pueden escribir ya mismo a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como Palabras Más. Y finalmente estaremos en el quiz donde corcharemos a más de un político. Bienvenidos. Bueno, como ya dijo Andrea, ya pueden empezar a roba palabras más, ya pueden empezar a escribir sus preguntas, interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, quiero contarles a los que nos escuchan a través de Radio Amiga y a los que nos ven a través de Teleamiga, que hoy en el set nos acompaña una mujer que en su juventud hizo historia y estuvo en la constituyente del 91 y hablo de la senadora Claudia López. Senadora, bienvenida a Palabras Más y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, un honor ser el conejillo de indias de esta aventura de jóvenes. Les deseo toda la suerte del mundo. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Vamos a terminar de presentar a los que nos acompañan el día de hoy, Nicolás Ordóñez, que hace parte de las juventudes del Centro Democrático y quien participó también en el Pacto Juvenil por la Paz y fue uno de los jóvenes que autorizó el Centro Democrático para estar allí participando. Bienvenido, Nicolás, a Palabras Más. Alberto, a la senadora, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia y a los televidentes, muchas gracias. Es una muy buena oportunidad que se nos da y aquí estamos participando como siempre. Bueno, y quiero darle la bienvenida a Sergio Soriano, sociólogo que hace parte, miembro del Polo Democrático de Política Viva. Bueno, bienvenido, Sergio, a nuestro espacio de Palabras Más. Alberto, buenas noches. Senadora, buenas noches. A tus compañeros, buenas noches. Desempolvando un poco la militancia, pero sí recordando el trabajo que se hizo. ¿Ya cambió? No, no he cambiado, pero la pregunta fue, ¿pertenecía a algo? Y le dije, sí, al Polo Democrático. Estuve con Política Viva, un grupo de personas muy importante que me enseñó muchísimo. Bueno, y yo quiero abrir el espacio de debate preguntándole a la senadora. Bueno, senadora, es el décimo proceso de paz que se hizo con las FARC. Y yo quiero preguntarle si usted considera que el presidente Santos, después del resultado del plebiscito y al usar el mecanismo que se realizó para aprobar el proceso, ¿fue el adecuado o usted cree que debió volvérsele a preguntar al ciudadano primario? Yo creo que posiblemente lo ideal debería haber sido hacer otro referendo, digamos. No tengo la mejor duda que eso hubiera sido un mecanismo, digamos, más expedito. Pero había diferentes circunstancias que tener en cuenta. Una era que había un cese bilateral, digamos, en ciernes. Había la posibilidad, digamos, que se rompiera el proceso de paz. Entonces, eran demasiadas bolas en el aire, demasiadas desconfianzas en el aire. Y el tiempo, digamos, juega en contra de la paz. Todo el tiempo, en ese momento y hoy. A mí me parece que aquí realmente lo importante de ustedes, que son jóvenes, seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando, es que entendamos más allá de Santos y Uribe y el referendo, etcétera, qué es lo que estamos haciendo como generación. Es decir, 35 años intentaron otros distintos a nosotros convencer a las FARC de que dejaron las armas y no lo habían logrado. No lo habían logrado. Hicieron siete procesos de paz distintos, siete presidentes distintos. Con la desmovilización de las FARC no estamos acabando solamente a la guerrilla más grande y criminal en la historia de Colombia. Estamos acabando a la guerrilla más grande y criminal en toda la historia de América Latina. O sea, este ha sido el hueso más duro de rodar la organización armada más difícil que ha tenido cualquier país, desde Argentina hasta México. Entonces yo quiero que valoremos ese logro. Es decir, nosotros no estamos leyendo historia. Nosotros estamos haciendo historia. Nosotros estamos logrando lo que muchas generaciones de colombianos, por lo menos tres, trataron y no pudieron. También desarmar y desmovilizar a la guerrilla más grande, más histórica y también de mayor récord criminal en la historia de Colombia y América Latina. A mí me parece que eso es lo importante y que lo hemos trivializado un poco. Es decir, aquí hay 7 mil guerrilleros entregando las armas y a todo el mundo le parece que eso era como mamey. Y pues, ah, igual las iban a entregar. No, perdón, en 52 años nunca las habían querido entregar. O sea, nunca se habían concentrado, nunca se habían comprometido en desarme. Entonces yo realmente los invito a que tengamos conciencia como generación, más allá de las posiciones, preocupaciones a favor o en contra, eso es legítimo, pero que entre todos, con críticas o con posiciones diversas, tenemos un logro histórico para el país e histórico como generación. Pero ese logro, digamos, no se puede ver un poco empañado en el tema, por ejemplo, que usted hablaba de la mermelada de la paz. No, pues es que este es el país que es. Este es un país donde hay clientelismo y corrupción rampante. La había con Uribe, la sigue habiendo con Santos y la seguirá habiendo en cualquier gobierno mientras los colombianos no se decidan a derrotar en las urnas a los políticos que compran votos, a los políticos que compran congresistas, a los políticos que le reciben plata o de break, como lo hicieron Santos y Uribe, y como seguramente había muchos actos de corrupción antes. Entonces, aquí el punto no es si porque el país es así, era mejor seguir con las FARC. No, al contrario, porque el país es así, es mejor salir al menos de un bandido. Tenemos muchos otros problemas que atacar. Ahora, yo sí prefiero lidiar con un país donde hay clientelismo y corrupción y no hay FARC que un país donde hay clientelismo y corrupción y además hay FARC y además hay conflicto armado. Nicolás, dice la senadora, salir de un grupo de bandidos, ¿usted está de acuerdo o no? Hombre, yo creo que salir de las FARC lo queremos todos. Desde diez negociaciones, como usted dice, se ha venido trabajando para eso. ¿Qué consideración tengo yo? Desde 2012 venía avanzando mucho en el tema. Es que aquí, como decía la senadora, desmovilizar siete mil hombres armados es muy difícil, eso cualquiera lo comprende. Sin embargo, cuando uno ve que sin entregarle la agenda al país, como considero que se hizo en el acuerdo final, entre 2012 y 2010 se desmovilizaron más guerrilleros de los que hoy se están desmovilizando, sin todas las prebendas que se le dieron en este acuerdo. Lo que aquí yo pienso es que todo se puede negociar, todo se puede tratar, pero con unas condiciones mínimas. Unas condiciones que hagan respetar el Estado de Derecho y la democracia. Cosa distinta a lo que pasó el 2 de octubre. Que los colombianos dimos un mandato, o la mayoría, frente a un acuerdo y que lo que ha pasado en el Congreso es que no se ha dado cumplimiento a ese mandato. Y la senadora decía, no me gustó el mecanismo como se aprobó, mecanismo que ella votó. Sin embargo, hay que salir de esta discusión. Y yo considero, salgamos de ella. Pero eso no hace que el mecanismo que se aprobó en el Congreso sea ilegal e ilegítimo según la sentencia de la Corte Constitucional de cómo se debía aprobar el acuerdo. Y esa primera talanquera, ese primer error que hay, a juicio propio no va a permitir la paz. Porque lo que hace es que el 50% de los colombianos, el 50 más uno de los colombianos que votamos no en el plebiscito, sintamos que no va a haber un acuerdo, que no hay legitimidad en la paz y que lleva a esto a que la mayoría del pueblo colombiano no esté de acuerdo con lo que pasó en una de las ramas de nuestro poder público. Jennifer, legitimidad de la paz. ¿Cree usted que con el resultado, con el resultado que, o de lo que menciona Nicolás, no hay esa legitimidad debido a que se aprobó, de la manera que se aprobó el acuerdo de paz? Creo que el mecanismo mediante el cual se debió haber implementado los acuerdos de paz no tuvo en cuenta al constituyente primario que son los colombianos. El 2 de octubre se dijo que los colombianos no aprobaban el acuerdo firmado entre el gobierno de Santos y la guerrilla. Pero más allá de ello, sí quiero hacerle una pregunta a la senadora. Hemos visto, senadora, que usted ha sido una de las líderes que avaló y apoyó el acuerdo para la terminación del conflicto. Y entendemos que ha sido un gran avance teniendo en cuenta que luego de 50 años hemos tenido una guerra que ha generado miles de víctimas. Pero entendemos que... Millones. Y millones de víctimas. Pero quiero hacerle esa pregunta. Usted también ha sido un poco crítica frente al nuevo sistema de justicia especial para la paz. Y sería muy importante que nos explicara detalladamente cuáles son esos postulados. Lo voy a hacer, pero déjenme hacer una precisión, que creo que es importante. Claro que sí. Cuando ustedes dicen los colombianos votaron no y eso se respetó, eso es falso. Ustedes votaron no, ustedes ganaron y por eso se cambiaron los acuerdos. Los acuerdos que fueron derrotados no se refrendaron y no se están implementando. ¿Se cambiaron hasta qué punto? Se cambiaron hasta el punto en el que se aceptaron más de 500 cambios que los del no pidieron. Las FARC lo aceptaban y se respetaba también el derecho de la otra mitad de colombianos que sí quería el otro acuerdo. O sea, mi voto por el sí, pues no valió, perdón, no valió. Y no valió porque en las mayorías ustedes tuvieron un margen estrecho pero mayoritario. Entonces me parece que eso es importante hacer claridad. Si ustedes que están apenas empezando en la vida, no hay que tergiversar. Los acuerdos que ustedes rechazaron no se implementaron y no se adoptaron. Los acuerdos que ustedes se rechazaron se hicieron más de 500 cambios y se volvieron a refrendar no a través de la vía popular, que tal vez hubiera sido mejor, sino a través de la vía del Congreso. Y yo no voy a entrar en leguleyadas, digamos. Pero qué es constitucional o qué no, no lo determina ni Nicolás ni yo, sino la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dijo que los nuevos acuerdos de paz y la manera como se reprendió el Congreso es constitucional, ilegal y respeta los derechos de todos los colombianos. Entonces digamos eso para hacer una claridad sobre los hechos. Podemos tener opiniones diversas, pero esos son los hechos. Ahora bien, miren, yo tengo dos apreciaciones. Es obvio que cuando la gente dice es que se está sacrificando la justicia. ¿Cuál justicia? Por favor. Por favor. En este país el 98% de los delitos que han cometido las FARC están impunes. La justicia ordinaria de Colombia no es justicia, por eso la gente no cree en ella. Porque aquí no se castiga ni al violador, ni al raponero, ni mucho menos al guerrillero. Entonces en la justicia ordinaria ha habido impunidad para los paramilitares, para las guerrillas, para los agentes del Estado. En la justicia ordinaria la norma ha sido la impunidad. Y lo que estamos previendo ahora es que haya un mecanismo de justicia transicional. Que tiene estándares más bajos de pena, pero más altos de verdad. A ver si por esa vía logramos que haya verdad, justicia y reparación. ¿Cuándo vamos a saber si acertamos o no? Vamos a saber si acertamos o no. Si la justicia transicional, la de la JEP, es capaz de producir más sentencias, más condenas, más respeto a los derechos de las víctimas que lo que hacía la justicia ordinaria. Entonces, el récord en la justicia ordinaria es 98% de impunidad. Lo que esperamos es que en la JEP haya menor impunidad. Ahora, ¿por qué mis críticas? A mí me parece bien que haya justicia transicional. Me parece bien que sea para todos los actores del conflicto. Esa fue una gran discusión. Si debería ser solamente una cosa para las FARC, porque solo estamos negociando con las FARC. Y nosotros desde el primer día en el Conceso dijimos, no cometamos ese error. No volvamos a darle amnistía total a los guerrilleros y condenas de 40 años a los militares que los combatieron así los hayan convertido de manera ilegal. Es muy difícil esas líneas en el conflicto. Entonces, es bueno que va a tener unos estándares, es bueno que va a ser para todos los actores, es bueno que va a tener estándares equivalentes para todos los actores. ¿Qué es lo malo? ¿Por qué me pronunció en contra? Porque me parece que en aras de hacer más, se hizo menos con los militares. Se les ofrecieron los estándares de impunidad que el presidente no va a poder cumplir y los está exponiendo a que queden expuestos a la Corte Penal Internacional. Bueno, vamos a darle paso a Andrea y cuéntanos, Andrea. Claro que sí, yo quiero contarles que en Cumpliendo un Sueño estuvimos recuperando una escuela en Villanueva, Antioquia y hay una historia que los va a enamorar, pero todo esto después de comerciales. Está en la Institución Educativa Central, sede Gustavo Mejía. Hace un año, esta institución estaba completamente abandonada. Pero hoy, un año después, gracias al trabajo del sector privado y su trabajo de responsabilidad social, hoy muchos niños pueden sonreír, muchos niños pueden soñar. Yo soy Andrea Monsalve y esto es Cumpliendo un Sueño. Hola, este es el colegio, esta es la institución. Ellos están en clase, aquí tenemos el salón de tercero y quinto. Por este lado está primero, que es uno de los salones más grandes. Y por allá tenemos al segundo y cuarto, ellos están en clase. Definitivamente, la vida volvió a este colegio desde esa renovación, reconstrucción. Los niños están felices, están en clase y ahorita vamos a conocer a uno de ellos. Hola, Charledis. Hola. ¿Cómo va todo? Bien. Ah, bueno. Cuéntanos, ¿qué era lo más aterrorizante o qué era lo más duro de estar en la escuela antes de la transformación? Lo más, más, más terrorífico eran las aulas de clases, porque el tejado estaba roto, las paredes estaban dañadas. ¿Y los murciélagos? Los murciélagos eran fastidiosos. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en las aulas de clases, los murciélagos orinaban ahí y el olor era muy fastidioso. ¿Tú cómo te sentías en medio de ese ambiente en la escuela? Me sentía un poco mal porque al ver que nuestra escuela estaba así, tan deteriorada, pero sí, había que aprender, tocaba. Hay un insecto que se llama la chitra y eso pica muy duro. Y entonces eso uno tiene que estar pegándolo por acá, pegando por acá, mientras que el profesor está dictando, está dando clases. Entonces uno no se concentra por ese animal. ¿Chitra? Chitra. Cuando no había llegado aquí, yo pasaba por la carretera y decía, uy, eso ahí tan horrible que será, porque ni siquiera sabía que esto había sido alguna escuela alguna vez. Te decíamos, pobres niños, estudiar en esas condiciones, o sea, porque la escuela, o sea, era muy desagradable. Pues digamos que yo bajo mi visión arquitectónica, pues yo veo una estructura, pero pues una persona que es muy estética, pues simplemente dice, no, o sea, yo ahí no voy a entrar. Simplemente con ver las paredes, ya uno como que decía, eso es anti-higiénico, es anti-pedagógico, anti-todo. Ese se tiene tres salones, de los cuales dos estaban prácticamente imposibles de utilizar porque el techo ya se había caído. Pues miramos, tomamos fotografías, hablamos con la profesora Nelly y ya dijimos, esta es y nos fuimos. ¿Qué harán por aquí, por esta zona que se les dio de venir aquí a la escuela y que a ofrecer obras de caridad, según yo? Venía de regreso de la central, fue cuando yo veo el poco de gente aquí y yo, ¿qué pasó en la escuela? Vi mucha gente y es que yo fue que entré a mirar qué había pasado en la escuela, por qué tanta gente. Y ahí fue cuando encontré a María Claudia y a Máfe aquí. ¡Ay, profe, la estábamos buscando, profe! Fue así, aquí estamos y vamos a arrancar. Con buena actitud vamos a meter en la ficha a terminar de transformar este colegio. Y algo muy bonito es que muchos de los colaboradores que han ayudado a transformar la escuela son personas que estudiaron acá y que vivieron las deficiencias que tenía este colegio y que a partir de hoy van a disfrutar de una nueva escuela. Bueno, bienvenidos y acabamos de ver Cumpliendo un Sueño y hay que aclarar también en esta nota que acá es un trabajo que vienen haciendo también, tema de desmovilizados militares y la población civil. Entonces es un trabajo bien interesante que queremos compartir con ustedes y no se pueden perder la segunda entrega de Cumpliendo un Sueño, nuestro próximo programa donde les seguiremos contando cómo vienen trabajando estas comunidades construyendo tejido social. Y volviendo a nuestro tema, senadora, y precisamente tocando un poco de la nota que acabamos de ver, los acuerdos hablan de un poco del enfoque territorial, ¿cierto? Y ha pasado un tiempo, digamos, los niños no se han entregado en su totalidad. Las armas pidieron otro tiempo para poderlas entregar, creo que es a finales de este mes. ¿Cómo se verá, o usted cómo cree que se va a ver eso, por ejemplo, en ese enfoque territorial que se habla precisamente para que les lleguen subsidios, empezar a trabajar en esa reconstrucción de tierras, en fin, etcétera? ¿Será que eso sí se podrá cumplir en su momento? ¿O cómo ve ese tema? ¿O va a estar la mermelada ahí? ¿Cómo lo ve usted? La mermelada está en todo, está siempre hasta que no derroten a los clientelistas y a los corruptos. Entonces ese tema, digamos, no es una variante. Pero a mí me parece que la nota nos ubica en qué estamos hablando. O sea, mientras nosotros aquí tenemos discusiones bizantinas sobre el referendo, la legalidad, la constitución, la gente en las regiones vive sin Estado. O sea, aquí no tenemos esta guerra porque desapareció el narcotráfico. Tenemos esta guerra porque la mitad de este país no tiene Estado. No tiene jueces, no tiene escuelas, no tiene carreteras, no tiene justicia ni seguridad. Lo que hay es narcos y vacrines y guerrillas que son los que le imponen sus normas a la gente y le regulan su vida. Eso es lo que reproduce el conflicto. El narcotráfico no ha sido sin un catalizador, como echarle gasolina a un incendio que ya estaba en llamas, porque le da dineros y recursos e incentivos económicos a todos los ilegales. Entonces, las FARC, cuando ustedes dicen y arrancamos este programa diciendo este es el décimo proceso de paz que hace Colombia, no es el primero. Esta no es la primera guerrilla que desmovilizamos, ni siquiera es el grupo armado más grande. Los paramilitares eran cinco veces más grandes que las FARC, por lo menos los que se colaron o no en la desmovilización. Colombia más o menos ha hecho bien y hay muchos tropiezos, como tú mencionas. El gobierno no estuvo a tiempo en las zonas, todavía no instalaron los campamentos para la ONU, entonces no han podido registrar las armas. Pero yo les puedo asegurar, ustedes tengan la plena certeza que todo eso se va a hacer. Colombia más o menos buena en desmovilizar delincuentes. Ha desmovilizado 76 mil delincuentes en estos 35 años. Ha desmovilizado 10 grupos armados ilegales y les da un subsidio y les presta y los ayuda a educarse y mal que bien le cumple a los desmovilizados. El gran desafío de este proceso de paz es no cometer el mismo error de los nueve anteriores, que es que le cumplimos a los desmovilizados, pero no le cumplimos a los colombianos. Esos colombianos allá en Antioquia siguen sin escuela y después siguen sin carreteras. Ustedes vayan a Santa Ferralito, donde se hizo la desmovilización de los paramilitares. A Santa Ferralito del Caramelo le prometieron el oro y el moro, que le iban a poner acueducto, que se iba a hacer la tierra, que se iba a terminar la carretera, que iban a mejorar la escuela. Vayan, yo estuve hace seis meses. El mismo moridero no le cumplieron en nada. A los pobladores de Santa Ferralito, a los paramilitares sí. A ellos sí les dieron el subsidio, la ayuda, lo que les prometieron. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender que es nuestro desafío y lo que tenemos que tener los ojos atentos y vigilantes y exigir y apretarle al gobierno que le cumpla a los colombianos. Yo hice un debate de control político sobre la implementación de los acuerdos de paz y como vamos, vamos muy regular. Pero el punto es ese. Tenemos que estar encima para que las poquitas cosas... Mire, a mí me da pena decirle a mi sobrino, aquí Nicolás que dice que le entregamos el país a las FARC. No, ¿cuál FARC? Aquí, desde 1936, Nicolás, la Constitución de Colombia dice que hay que darle tierra a los campesinos. Es una vergüenza que nos hubiéramos tenido que dar plomo 60 años con las FARC para después terminando escribiendo un papel en los acuerdos que diga que está bien, que sí le vamos a dar tierra a los campesinos. Por favor, que vamos a cobrar el catastro, que vamos a cobrar predial. O sea, todo eso está en la Constitución desde hace décadas. Lo que pasa es que no se lo cumplen a los colombianos y por eso es que se reproduce este conflicto. Senadora, en buen momento, o sea, un nuevo acuerdo para los colombianos. Partimos de la Constitución del 91, que fue un nuevo acuerdo para los colombianos, también de unos procesos de paz y de unos procesos de indulto. Dice usted que se le ha dado o que se le ha cumplido no tan mal a aquellos que se han desmovilizado. Sin embargo, a mí me surte la curiosidad de saber cuáles son esos procesos a los que sí se les ha cumplido. Lo que sí lo compara es el nivel de cumplimiento a los desmovilizados, a los que firman los acuerdos. Sí, sí, sí. Sean ya el M-19, el EPL, el ELN, el PRT, el Quintinlame, los Paras, las FARC. Con lo que de esos acuerdos era cumplirle a colombianos, a gente que nunca cogió un arma, sino que fueron víctimas que están en las regiones. Yo hice ese estudio, yo los invito a conocerlos, se llama Adiós a las FARC. Es una investigación de cuatro años, 600 páginas. Estas pestañas y estas canas no me las he sacado gratis. Justamente viendo, hombre, ¿por qué si hemos hecho 10 veces esto seguimos en un conflicto? ¿Por qué? Pero precisamente ahí va la pregunta. Es decir, si tenemos toda la experiencia y vemos que la implementación es tan compleja, si usted misma da cuenta de que llegar a las regiones es complejísimo en términos de lo que la gente necesita, ¿qué garantías tenemos de que el próximo gobierno lo logre? Ninguna. Tenemos que escoger primero un gobierno que esté comprometido, porque miren, usted se pregunta... ¿Y en ese caso tendríamos que escogerla a usted o a alguien de esos...? Bueno, yo tengo un gran compromiso, pero estoy segura que otros candidatos también. No quiero, digamos, poner esto en términos personales. Lo que sí quiero decir es, nosotros tenemos que preguntarnos por qué se han pasado 100 años de presidentes, de derecha, de izquierda, más de centros, más liberales, más godos. Todavía Colombia igual sigue con la mitad de su territorio sin Estado. ¿Por qué ni el uno, ni el conservador, ni el liberal, ni el uribista, ni el menos uribista, ni el santista le ha cumplido a esas regiones? ¿Por qué? Primero, porque esas regiones son irrelevantes para la elección de cualquier presidente. Si yo gano, ganaré fundamentalmente por la votación urbana, no por la votación rural, que es minoritaria. Entonces, los colombianos están subrepresentados. Esos colombianos, además, no pueden elevar la voz, las demandas. Trata de ser ciudadanos de la mitad de una balacera. A ver, si aquí alguien entrara disparando a este escenario, ¿qué estaríamos aquí diciendo? Por supuesto. Proteja sus derechos. No, todos saldríamos corriendo del set, estaríamos debajo de las mesas, muy asustados. Reduciríamos nuestra voz y nuestras demandas por temor al que nos puede matar. Entonces, si usted está en la mitad de una balacera, si usted no tiene representación política, si usted no tiene garantías para exigir sus derechos, pues lo que pasa es eso. Es que a usted lo dejan de último en la fila. Sin comida, sin educación, etc. Entonces, ¿cómo tenemos que cambiar eso? ¿Qué garantía podemos tener de que esos acuerdos se van a garantizar? Esto solo se va a garantizar. A mí me da risa y en eso podemos coincidir con Nicolás. Se han gastado todos estos meses haciendo el blindaje jurídico de los acuerdos. En este país de leguleyos, Dios mío, con todo respeto por los acobrados. Creen que expedir una norma es lo que va a garantizar el cumplimiento. Todas las leyes de Colombia dicen que la corrupción está prohibida. ¿Y qué? ¿No ocurre? Ocurre rampantemente. Lo que va a cambiar y lo que va a asegurar eso es que haya una coalición entre esa Colombia rural y esa Colombia urbana que esté decidida diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesta a derrotar a los políticos corruptos que se roban los 50 billones de pesos que deberían estar en las carreteras, la educación y la salud de esos colombianos rurales que no han tenido intermediación del Estado porque lo que tienen es unas redes clientelistas. Pero eso es derrotando a la gente con votos. Eso no es quejándonos en Twitter. Jennifer, sabemos que viene algo del reto para que invites a los televidentes a que no se pierdan esta sección. Bueno, Alberto, muchas gracias. Estaremos presentando el reto. Estuve con la representante María Fernanda Cabal a quien precisamente le hicimos esas preguntas sobre el proceso de paz, las víctimas y la ley 975. Aquí se las traigo. Muchas gracias, representante María Fernanda Cabal. Es un gusto tenerla en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros queremos saber cuál ha sido su postura frente al proceso de paz. Hemos visto que ha sido muy crítica, pero queremos saber cuáles son sus posturas al respecto. Bueno, la postura del partido y la mía personal es que Santos prácticamente lo entregó todo a cambio de que Timochenko le firmara un papel. Hay un estudio del Centro de Memoria Histórica en el que se menciona que más del 54% de las víctimas de los paramilitares no recibieron esa verdad, justicia y reparación que se establecía como principio en la ley 975. ¿Qué cree que le faltó a la ley 975 para poder ser más efectiva con las víctimas? No lo sé, porque yo creo que la ley 975, a diferencia de lo que muchos piensan, sí logró algo de verdad con un riesgo muy alto. Que dentro de estos paramilitares muchos vendían los testimonios para adjudicarse víctimas de otros. ¿Sí me entiendes? Muchos, o sea, daba igual tener un muerto que tener mil. ¿Cuál es el mecanismo de implementación que se utilizó para implementar el plebiscito? ¿Cree que es ilegítimo o que contraría la Constitución? Todo el acuerdo firmado en el Teatro Colón es absolutamente ilegítimo, porque el requisito era que el pueblo votara. Y el pueblo le votó no a Juan Manuel Santos, no a Humberto de la Calle, no a Sergio Jaramillo, lo que hicieron fue afanados porque detrás deben haber miles de negocios gigantescos, no solo negocios ilegales a mi criterio, sino negocios legales del Estado, donde esa contratación como lo que se habló ahora de Market Medios y Roberto Prieto son los vampiros que chupan del Estado amigos del gobierno, que van a llenarse de dinero, como haciendo las zonas campamentarias, miles de negocios que se desprenden de allí. ¿Cuál cree que debió ser el mecanismo idóneo para poder tener en cuenta a los colombianos que votaron por el no y aquellos que votaron por el sí? Mira, yo hasta le reconozco a Santos la osadía de sentarse a firmar con unos mafiosos como los de las Farc. Y uno dice, hombre, se la jugó, démosle ese punto. Pero la forma como jugó ese juego nos reventó la Constitución y la estructura institucional. En este momento la inseguridad jurídica es toda, porque los jueces no van a saber qué aplicar ni cómo aplicar, porque un acuerdo, además mal escrito, en lenguaje sexista, inmundo, se volvió fuente de derecho. ¿En dónde radica la diferencia en la ley 975 frente a las sanciones que iban a recibir los representantes de la guerrilla y el nuevo sistema de la justicia especial para la paz? Unos puntos claves. La de justicia y paz era de 5 a 8 años, la JEP son 5 años. Segundo, en la JEP se habla de verdad plena, verdad plena que se le va a exigir a los militares y a través de eso van a lograr seguramente que impliquen a otros, que esa es la intención hasta llegar arriba. Usted mencionaba que él nunca se iba a lograr una total verdad, pero no cree que el hecho de que ellos también tengan que responder de alguna manera alternativa o que se les aplicara una pena flexibilizada, ¿no podría garantizar cierta verdad para las víctimas? Es que el problema es que la única verdad se le está obligando es al militar. A la guerrilla no le interesa contar nada porque ellos ya están condenados. Si usted ve todos los cabecillas, Timochenko, Iván Márquez, el cantante, todos están condenados en la justicia ordinaria. A ellos no les importa ya un crimen o mil, ellos pasaron a estar en la misma situación de los paramilitares con asignarse un delito o mil, un muerto o mil, no les interesa. Bueno, vimos el reto, ahí reconoció algunas cosas la representante Cabal y, bueno, habla de precisamente lo que decía, le reconoce a Santos que se haya sentado, que hay un proceso de paz y, bueno, ¿qué le reconoce usted y la reto, senador, a qué le reconoce usted a la representante Cabal? ¿Usted qué es contradictorio? Un poquito, la verdad, me parece que ha sido muy desleal y mentirosa y que es una persona, además, que tiene intereses creados que nunca declara. Yo sí la invito a que sea franca, a que diga que es parte... No, no, no. Es decir, la reto a que le reconozca algo... No le reconozco honestidad intelectual ni conflictos de intereses a María Fernanda Cabal, que es una persona que ha estado en acumulación de tierras de baldíos, en expropiación a campesinos, cuyo marido, que es el señor Lafori, es uno de los mayores expropiadores de este país, para que ahora venga a hablar como si fuera una ciudadana que no tiene conflictos de interés. Por supuesto. Si por lo menos dijera, mire, yo soy una terrateniente y expropiadora y entonces por eso me apongo al proceso de paz. Me parecería muy legítimo. Pero mientras no tenga ese mínimo de honestidad intelectual con los colombianos, francamente no lo reconozco. Senadora, pero me parece muy interesante la postura... Sergio, Sergio. Pues me parece muy interesante la postura y el estilo político que la senadora tiene, porque creo que eso le hacía falta a un congreso en el que ella ha asistido. Digamos que reconocerle esto a Claudia López es importante. Y es ese estilo en el que se dicen las cosas de frente en un escenario que está hecho para eso. Y los colombianos sí necesitamos saber ese tipo de cosas, desde el sanguijuela hasta, bueno, finalmente todas las cosas que puedan verse allí. Sin embargo, hay una cosa y es en el juego de lo político se tienen que hacer acuerdos, se tienen que hacer alianzas. Y por eso le he preguntado yo a usted, la garantía de estos acuerdos y de la implementación depende de las futuras alianzas que existan. Tal vez usted como persona, como candidata o como senadora ahorita no, pero ¿qué tipo de alianzas tienen que hacer los partidos en este momento para encarar a quienes ya de frente han dicho van a ser trizas el proceso de paz? Sí, a mí me gustó mucho la convención del Centro Democrático porque salieron del clóset. Nosotros somos de centro, somos de derecha. Y si ganamos, ¿qué vamos a hacer los cambios? Es que vamos a volver trizas en la corriente paz. Esa franqueza es buena. Pero mire, a mí lo que me parece es lo siguiente. Yo no creo en alianzas de partidos. Los partidos de este país no representan a nadie. Lo único que inspiran en este país los partidos es desconfianza. Desde el Centro Democrático hasta el mío. O sea, no estoy diciendo que no seamos la excepción. Entonces, a mí me parece que si lo que necesitamos es construir y decidir en las urnas a qué tipo de país nos jugamos. Nos jugamos por un país que vuelve al pasado, que le devuelve las armas a las FARC, que sigue en conflicto, que no le da tierra a los campesinos, que no hace desarrollo rural integral. Ese es el país que los que quieren volver trizas los acuerdos de paz proponen. Y ahí nosotros estamos a proponer otro país. Pero ahorita mi senadora le doy la contra... Para que Nicolás pueda responder... Yo lo agradezco mucho. Hay varios temas que me han tocado, ojalá el tiempo diera. El primero es, uno no entiende, porque Uribe dice, y lo he explicado varias veces, que no somos ni de derecha ni de izquierda, que en este partido cambien todo. ¿Por qué les da pena decir que soy de derecha? No, a mí no me daría pena decir que soy de derecha como yo lo soy. No seas vergonzante como tu jefe. Pero el partido tiene personas de izquierda que son muy admirables. No es de izquierda, es más facho que todos los anteriores. Bueno, usted nos podrá dar risa. Pero la declaración oficial del partido es que somos un partido donde todos los colombianos caemos. Ahora yo quiero ir a otro... No, no, permítanme. Ahora yo quiero ir a otro punto. Y es el siguiente. Aquí hablábamos ahorita de que la senadora dice, ni Nicolás ni Claudia son quienes para decir qué es constitucional y qué no. Y entonces yo me remoto a lo siguiente. La sentencia C-379 del 2016 dijo, si el acuerdo no es aprobado y no es legitimado por la mayoría de los colombianos, mayoría que cambiaron del 50% al 13% para lograr aprobarlo y ni aún así pudieron, esa mayoría no logró ese umbral. Por tanto, los procesos y los proyectos vía Fast Track no se permitían constitucionalmente. Y no lo decimos ni la senadora Claudia ni lo dice Nicolás. No, es la interpretación del magistrado Nicolás. No, la Corte Constitucional dijo que el Fast Track es legítimo. No, la Constitucional... Sí, y solo sí... Pero no seamos tan legulejos. ¿Ustedes creen que eso les está cambiando la vida a la región? A la gente lo están matando en la región. Aquí, a unos, escuchémoslo. No, no, pero permítanme. Pero, a ver, redondeemos para poder dar la palabra a Nicolás. Yo redondeo en esto. Y es en algo muy simple. ¿Por qué la senadora no se explica por qué luego de 10 procesos no se acaba el conflicto? Por una razón muy simple. Han convertido el conflicto en negocio. Y entonces, ¿quién se va a querer salir del conflicto si Timochenko todos los días está recibiendo millones de narcotráfico, millones de la minería ilegal y millones de la extorsión? Pues, claro, que no me voy a venir a la vida civil a ganar uno, dos millones o a irme para la cárcel cuando tengo todo mi futuro asegurado. Usted es contravidente. 76 mil personas han dejado las armas a pesar del negocio. No, sí. 76 mil. No, una, ni dos, ni tres. Pero guerrilleros rasos. No, y también comandaste. El 50% se desmovilizaron en el gobierno del expresidente Uribe, gobierno que usted critica, pero gobierno que logró desmovilizar el 50% de esos delincuentes. Extraordinario logro, maravilloso. Y me alegra que le reconozca eso al presidente Uribe, que haya tenido ese logro. Entre más delincuentes desmovilicemos, mejor. Bueno. Faltaría desmovilizar los de Odebrecht, los de Reficar. ¿Cuándo desmovilizamos a esos jefes de todos esos desmovilizados? Eso hay que desmovilizarlos, es en las urnas, mi hermano, derrotándolos. Ahora yo digo, finalmente, si el acuerdo hubiera tenido reformas de fondo, como dice la senadora, que tuvo más de 500, mi pregunta es cuál fue el miedo de pasarlo al constituyente primario, a las personas para que votaran. Si el acuerdo me hubiera traído los cambios que yo pedía, o al menos que yo consideraba, al menos algunos, yo hubiera votado que sí, pero les dio miedo. Pasarlo a la comunidad que votara, porque sabían que los cambios no fueron de fondo. Hubo curules directas, hubo financiación al partido de las FARC, no hubo cárcel como pedíamos quienes votamos que no, entre otros cambios estructurales que se pedían que no se tuvieron. Claro, hubo otros cambios que yo no hubiera aceptado. Como que los que votaron no, hicieron campaña diciendo que es que se oponían a la impunidad a las FARC. Y cuando pidieron cambios, el primer cambio que pidieron fue que no se cobrara catástrofe ni peridia. No, pero aquellos que son terratenitas pueden seguir acumulando tierras. Hoy la Contraloría ha dicho, ¿quiénes son? ¿Unos campesinos humildes? ¿Unos guerrilleros? ¿Los que se robaron los baldíos? No. ¿Un expresidente de la República? No, por supuesto. ¿Sos aquí ministros de agricultura? Ahora yo pido una técnica. ¿Unos señores que no transnacionales está usando la ley de su provecho? Los baldíos, dice la ley desde 1936, los baldíos que son tierras públicas, dice la ley desde 1936, no se pueden acumular y se le tienen que dar a campesinos. Y aquí lo que nos informó la Contraloría hoy es que el señor Álvaro Uribe, el señor actual ministro de Agricultura que está para darle tierra a los campesinos, se apropió de baldíos, se apropió de la pendejadita de 133.000 hectáreas de tierras que eran para campesinos. Por eso es que este país tiene un conflicto armado. No es por los narcos y los guerrillos solamente, es por los políticos abusadores y ladrones y corruptos que no permiten que haya desarrollo de la corrupción durable. Jennifer y Nicolás, Jennifer y Nicolás, permítame. Sí, es evidente que aquí tenemos puntos irreconciliables, pero más allá de ello, la senadora mencionaba que hay una lucha contra la corrupción. Hay muchos políticos que se roban la plata. Esos recursos no van a llegar evidentemente para todos los colombianos que han sido víctimas del conflicto. Pero usted como ha tenido una forma muy particular como política, una forma muy atípica, que siempre ha liderado esa lucha frontal contra la corrupción, pero más allá de eso, queremos preguntarle a usted, en dado caso que llegara a la presidencia de la República, ¿cuál sería la primera actuación que haría en contra de esa corrupción de los políticos? Muchas. La primera que haría es no comprar votos. La segunda que haría es no comprar congresistas. El señor Álvaro Uribe se robó una plata de los colombianos para comprar al Congreso para su reelección. Y el señor Santos se robó otra plata de los colombianos para comprar al Congreso para la paz. Entonces, aquí tenemos que ganar sin comprar votos y gobernar sin robarle a la gente para comprar congresistas. Y eso quiere decir que el Congreso no me va a aprobar una sola ley que me va a chantajear. Pues este país, en mi gobierno, no tendrá leyes. Lo que tendrá es un gobierno que recupera la plata de los bolsillos de los corruptos y se la devuelve a los colombianos en viernes. Senadora, voy a darle la palabra a Nicolás y necesito que responda brevemente porque hay preguntas en las redes sociales. Entonces, Nicolás, para que pregunte o lo que va a decir para que la senadora nos responda en breve para poder pasar a las redes sociales. Yo aquí tengo una réplica frente a lo que han dicho el expresidente Uribe y es la siguiente. La Contraloría dice que son 103 hectáreas que el expresidente Uribe y su familia acumularon ilegalmente. Y yo aquí debo decir, de esas 103 hectáreas no son acumulaciones, son nueve adquisiciones de baldíos antes de 1994. No, no, no. Sí, ya, pero todo el legula ya. Dale con la llave, porque tengo redes, por favor. Tengo redes, necesito 30 segundos. Esas nuevas adquisiciones. No tienes por qué defender lo indefensable. No, no, no. ¿Por qué defiendes actos ilegales? No, pero no me digas que defiendes actos ilegales. Ojo. ¿Por qué creo? Permítame, yo digo que la gente... Pero finalicemos que tiene una acumulación de las políticas asesinas. No, no, yo entiendo. Yo entiendo que a uno le da rabia. Cuando en lo jurídico uno no tiene la razón. Tengo redes sociales para que, por favor, entonces termine la intervención para poder dar pasos. Es muy chiquito para hacer tan tinterillo. Hombre, yo estoy chiquito y usted me llama tinterillo, ojalá cuando esté grande me llame abogado. Mire, las compras de estos baldíos fueron legales, porque fueron antes de la ley 150 de 1990. Falso, acumular... Hombre, vamos a hacer lo siguiente, 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 vamos a enviar unas preguntas, le va a pedir Nicolás, que dejemos que los jóvenes, a través de las redes sociales, nuestros seguidores, a través de arroba palabras más, nos den las preguntas que tienen a la senadora. Andrea. Claro que sí, este es el espacio donde ustedes pueden preguntar a través de nuestras redes sociales, y senadora Claudia, a propósito de la victoria del presidente de Francia, Macron, pregunta arroba Camilo 22, si usted como candidata presidencial, ¿cuál sería ese compromiso con el tema dado los estragos de lluvias en este momento en el país? Pero antes de, pero antes de esa respuesta, vamos, es decir, vamos a unos cortos comerciales, senadora. No entendí muy bien la pregunta de Macron y las lluvias. Y cuando regresemos, vamos a dar la respuesta a ese Twitter.